Hoy viernes, último día de la semana de encuentros de candidatos a la alcaldía de Ocaña. La cita la cumplieron Pedro Durán, candidato por el Partido Esperanza Democrática, y Miguel Yair Prado, candidato por el Partido Liga Anticorrupción. Se excusó en esta ocasión el candidato por el Pacto Histórico Adriano Jacome, quien manifestó tener un compromiso familiar. En los temas de hoy, la presencia de habitantes de nacionalidad venezolana en Ocaña y la vinculación de migración en la ciudad. ¿Qué hará usted para controlar esta situación en Ocaña? El tratamiento que vamos a tener con la población migrante de Venezuela va a ser de autoridad, va a ser de respeto, porque ellos no pueden llegar a hacer lo que se les dé la gana en Ocaña. Miren en el mercado público, en Francisco Giraldo, donde parecen delincuentes faltándole el respeto a la gente. No, acá hay que tener autoridad. ¿Hace cuánto no viene migración Colombia a Ocaña a hacer una brigada? No, no vienen. Realmente el abandono por parte del Estado ha sido mucho y pues la falta de autoridad, la falta del alcalde pues también ayuda mucho. Lo que hay que primero hacer es una caracterización de esas personas migrantes acá en nuestra tierra. Debemos hacer ese censo, dónde están ubicados, desde cuándo están acá. Había que hacerles un censo de cuándo están acá. No hay que estigmatizar mucho a esta población que de una u otra manera también nos ha llegado a hacer el bien. Yo creo que es un poco el porcentaje que viene a delinquir acá a Ocaña. La relación alcaldía-juntas de acción comunal debe fortalecerse. ¿Qué hará usted si llega a ser alcalde de Ocaña para mantener esta relación? Nos toca trabajar con el nuevo gobierno, eso obviamente. No podemos decir que no vamos a trabajar ligados a las nuevas normatividades como ellos llegan. En este tema, la Junta de Acciones Comunales, como te digo, hay cosas muy amarradas y ahí pues hay corrupción también. A veces trabajamos por el yo personal y no por el yo comunal. Y por eso es el presupuesto participativo, porque hay que enfocar bien la necesidad de Ocaña, dónde más necesitamos el presupuesto, dónde más se necesita Mario y Giovanni. Y a veces pues somos muy egoístas en ese tema entre las Junta de Acciones Comunales. Por eso los vamos a reunir, a todas ellas, a las 169 juntas, un saludo bueno nuevamente a ustedes, y sentarnos y enfocarnos en Ocaña. Tenemos que darle la cara esa a los ocañeros, a los diferentes barrios, solucionar las problemáticas reales. Pero no podemos echarle la culpa de todo lo que está pasando a la Junta de Acción Comunal. Hay gestión que tiene que hacer el alcalde y el gobernador para que lleguen recursos y se puedan mejorar ciertos escenarios. Por ejemplo, hacer un salón comunal, hacer un parque infantil en los diferentes barrios. Tenemos que mirar qué se puede hacer, pero no echándole la culpa a todos. El gobierno mío va a ser con la gente, va a ser para ustedes, ustedes van a ser los primeros vedores. Se aproxima la fecha para elegir al próximo alcalde de los ocañeros y con la participación de los candidatos es importante analizar las propuestas de los aspirantes.